Ivana, en base a ese video, y con el dato de que sos de Córdoba y has venido acá al piso de Seguimos, estamos en condiciones de afirmar que sos la mejor cantante lírica del mundo. ¿Es así? Sí. Les agradezco muchísimo el halago. Yo trato de mejorarme siempre para dar lo mejor que puedo y para hacer quedar bien a Córdoba en todo el mundo, en las posibilidades que tengo de viajar. Bueno, bienvenida. Bienvenida. Se te pone la piel de gallina, la verdad, cuando vemos este video, cuando recién tuvimos la suerte de escucharte cantar ya. En vivo y en directo. Hermoso. ¿A vos te pasa lo mismo con tus videos? ¿Cuando ves? Yo soy muy crítica y, bueno, justamente, siendo muy crítica y muy perfeccionista, cuando yo veo mis videos trato de pensar en qué puedo mejorar para la próxima vez y cuando sea algo lindo, disfruto, sí. Pero vos sabés que nosotros, si hubo un error, por ejemplo, sabés que no nos damos cuenta, ¿no? No. Ahí en ese video, por ejemplo, ¿qué no te gustó? ¿Algo del sonido? ¿Algo gestual? No, en ese video me gustó todo. Ah, fantástico. Sí, sí. Bueno, pero tenemos que arrancar desde el principio, ¿no? Sí. Porque te fuiste muy jovencita de acá, de Córdoba. ¿Cómo arrancaste vos? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías un talento para ser cantante lírica? Bueno, yo siempre canté desde que era chiquita y durante el tiempo de la adolescencia, cuando estaba en el colegio, en la escuela secundaria, mi maestra de música me sugirió acercarme al conservatorio. Ahí empiezo todo, digamos, una trayectoria de estudio de poquitos años, porque yo en realidad me presenté a debutar con el maestro Giraudo en el Teatro de Córdoba y debuté muy rápido a los 20 años, hice mi primera ópera en el Teatro San Martín. Era el director Giraudo de la orquesta y fundador de la orquesta Infanto Juvenil. Qué hermoso, sí. Tengo hermosos recuerdos de él. Y después, bueno, me fui muy rápido, a los 20 años preparé todo y... Te fuiste a Italia. Te fuiste a Italia, sí. Y puede ser que tuviste una escena como si fuera de una serie o película, cuando te fuiste a Italia a probar. Si querés, contá vos con quién te fuiste a probar. Porque, bueno, yo siempre fui muy determinada y, bueno, tuve siempre esta pasión tan grande por la música. Yo canto de que tenía tres años, ¿no? Y cuando supe que estaba vivo el maestro de Luciano Pavarotti y que me podía escuchar en Italia, yo pedí a mi familia que me apoyara justamente para hacer un viaje y hacerle una audición. Entonces, con mi papá fuimos al consulado italiano a buscar las guías telefónicas y probamos todos los apellidos hasta que encontramos el Pola. Se llamaba Arrigo Pola. Espera, subrayamos este dato. Está hablando Ivana de su vinculación con el maestro de... Luciano Pavarotti. Luciano Pavarotti. Exacto. Fue así. Y, bueno, encontramos, después de haber hecho cuatro o cinco llamadas, encontramos el Pola justo que hablaba, por suerte, un poquito de español. Entonces, me dijo que fuera, que me iba a escuchar. Y así fui a Italia. Fui a hacer la audición. ¿Y fuiste su discípula? Sí, él me tomó la escuela. Él fue quien convenció a mi papá para que me dejara transferir porque inicialmente el primer viaje que yo hice fue para hacer esa audición. A raíz del éxito de esa audición, regresé a Córdoba a hacer mis valijas definitivas, digamos. ¿Puede ser que tuviste un error de cálculo ahí para hacer esa audición? Que era una oportunidad que no podías dejar pasar. Exacto. Yo no entendía bien el italiano, aunque había estudiado un poquito acá en Córdoba antes de irme. Entonces, yo confundí el horario de la cita. Yo creí que el maestro me esperaba a la tarde y él me esperaba a la mañana. A la matina. Claro, a la matina. Cuando yo llegué a su casa, su esposa abrió la ventana y me dijo que no, que el maestro ya no me podía recibir y que me había estado esperando. Yo me sentí tan mal porque el día después yo tenía que volver a Roma. Esto era en el norte, en Módena. Yo tenía que volver a Roma y ya tenía el avión para regresar. O sea, ¿de verdad ibas? ¿Y te la ibas a jugar toda ese día? Claro. Entonces, yo pensé, yo no me puedo volver a Córdoba sin que me haya escuchado el maestro de Pavarotti. Era invierno. Yo nunca había sentido ni vivido un frío como ese del norte de Italia. Yo no tenía ni siquiera la ropa adapta para ese tipo de frío. Y me quedé afuera en el oscuro en la puerta porque ya era de noche. Digo, yo me voy a quedar acá porque yo no... Y hasta que, no sé, el tiempo que pasó. Yo sabía que no me podía volver, no sabía si llorar, si no sé. En ese momento, hasta que se abrió la ventana y me vieron ahí abajo de nuevo. Me abrieron la puerta, el maestro me escuchó. Debe ser que, bueno, el maestro se preparó, me escuchó. Te aceptó. Me recibió y, bueno, fue uno de los momentos más felices que recordaré en mi vida. O sea, ¿sabes que es una escena o una película? Sí. Que te quedaste ahí con frío esperando a que te atendieran. Lo que hice después de esa audición fue ir hasta la Catedral de Módena a llorar de alegría. Yo recuerdo eso porque después yo viajaba... ¿Entraste a la iglesia? Claro, yo después viajaba de noche. Yo me subí a un tren y viajé toda la noche hasta Roma para alcanzar después el avión, ¿no? Ajá. ¿Y entraste a llorar sola? Sí, porque no podía creer. Porque se había cumplido mi sueño, por lo menos, de poder ser apreciada y de que el maestro de Luciano Pavarotti hubiera verificado el hecho de que yo tuviera condiciones para estudiar. Eso para mí ya era tanto. Claro. Y él, cuando se le pasó, quizás, no sé, capaz que estaba enojado, que había sido impuntual por este malentendido. Él fue el que lo llama a tu papá y le dice, mira, tu hija tiene un talento, por favor. Es así. Por favor. Y después, ¿interactuaste con el mismísimo Pavarotti? Sí, años, años. Sí, después de haber hecho esa audición, ya el año siguiente, el mismo Rigopola, bueno, tenía toda una trayectoria, la había hecho una trayectoria grande en Japón, así que fui a cantar a Tokio con 21 años, era muy jovencita. Bueno, y de ahí empezó todo una, más que todo un estudio, una preparación que me llevó después a poder desarrollar una trayectoria como solista, una carrera como solista. Años más tarde pude estudiar, pude hacerme escuchar y recuerdo hasta lo que canté. Tuve la suerte de conocer ambas residencias del maestro Luciano Pavarotti en Modena, en Pésaro y también estudié mucho con uno de sus más grandes partners, que era el partner, que era Mirella Freni. Entonces, bueno, yo crecí en esa escuela, en esa escuela, digamos, de Modena, que es una ciudad hermosa. Ivana, ¿te podemos pedir unas notas de lo que quieras? No, eso que te acordás, que cantaste ahí. Otra cosa, voy a cantar. Bueno, dale. Lo que te pinte. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no sé cómo se sentirá en casa, pero acá en Río y en Directo, es tan raro, da una sensación de irrealidad, como que a uno lo transportaron. Te, te, te... Sentadista, Ivana. Y no sé si viste el público que tenemos acá detrás de cámara, están todos así, que no podemos creer. Como si hubiera venido, no sé, Messi, bueno, alguien de un talento fuera de serie. Sí, sí, sí. Ivana, qué emoción, por Dios, qué raro. Qué hermoso. Gracias. Qué bello, eso que haces. Y lo cantaste como, bueno, ya seguimos hablando y de repente esto, imagino que debe tener un entrenamiento, una preparación diaria, ¿no? Sí, yo, bueno, todo cantante lírico vive una disciplina que quizá la gente que nunca ha estudiado canto de esta manera, quizá no conozca. Bueno, se necesita mucha disciplina, horas precisas de sueño, una alimentación particular, ejercicios diarios, cotidianos. Punto por punto, horas de sueño, ¿cuántas? Por lo menos ocho cada noche. ¿Alimentación? Sí, alimentación sana, porque nosotros utilizamos un tipo de respiración diafragmática, entonces necesitamos una higiene, una higiene también desde el punto de vista digestivo y todo, así que... ¿Y entrenamiento físico? ¿Entrenamiento físico? Bueno, a mí me gusta mucho ir al gimnasio, así que trato siempre de, aeróbicamente, de mantenerme bien, entrenada y muchos ejercicios vocales. Vocalizaciones yo hago todos los días, creo que desde hace 30 años que hago vocalizaciones todos los días. ¿Y cuántas horas, por ejemplo, en esto? Bueno, se estudia muchas horas por día, pero no siempre utilizando la voz, porque entre que estudias idiomas, estudias estilísticamente todo lo que una partitura requiere y te pide, existe un estudio mental que dura muchas horas, el estudio físico de las cuerdas vocales, yo trato de no superar una hora por día para poder estudiar todos los días sin ningún cansancio. Gracias a Dios nunca tuve un problema vocal, nunca tuve... Qué impresionante. Claro, qué bárbaro que vos recién contabas que, bueno, cuando fuiste a hacer esa audición que te llevó a donde estás hoy, no manejabas tanto el italiano, o sea, que habías estudiado algo. Ahora parece que vos aprendiste a hablar en español, pero que el italiano es tu lengua madre. Sí, se han invertido, digamos, las lenguas, las idiomas. Y bueno, has vivido más de la mitad de tu vida en Italia. Sí, sí. Pero es, al principio, ¿te era más fácil cantar en italiano que hablar? Bueno, fue gradual y paralelo, digamos, porque a medida que iba aprendiendo el italiano hablado, mi pronunciación en la lengua cantada mejoraba. Entonces yo creo que el canto ayudó mucho a que yo aprendiera. Yo aprendí el italiano leyendo a Agatha Christie en italiano. Mira, cuando llegué, porque a mí me gustaba en aquella época Agatha Christie, entonces yo busqué todos los libros posibles que había de ella, y los leí todos, porque yo necesitaba hablar, porque estaba sola, yo no fui sin mi familia. Para mí era una necesidad, una prioridad, hablar bien el italiano. Tal y así que después terminé siendo, no digo escritora, pero he escrito espectáculos teatrales que he podido debutar en Torino y en Milán. En italiano. Con copiones escritos por mí en italiano. O sea, eso también, mi pasión por la literatura hizo que yo aprendiera a hablar y a escribir bien en italiano. ¿Y cuándo escribís la historia de tu vida? ¿Cuándo hacés la película de tu vida con todo esto que contás? Ya alguien la va a hacer. Sí, va a llegar el momento. Yo creo que faltaba volver a Córdoba para poder... Parece que no, pero cada vez que me han preguntado en el mundo de dónde vienes, de dónde eres, decir Córdoba para mí era muy importante. Antes que decir Argentina, decir Córdoba específicamente. Por eso el hecho de que Córdoba me llame ahora a hacer estos... Bueno, tengo una primicia, porque en vez de un concierto son dos. Atención público, la oportunidad de escuchar en vivo y en directo a esta consagrada cantante lírica va a ser. Las oportunidades. Ok, el 23 de marzo me voy a exhibir en el Teatro del Libertador San Martín con el pianista Pablo Rocchietti, que es un excelente concertista aquí, un gran talento argentino. Mirá, ahí en la pantalla detrás tuyo está el Teatro del Libertador. Qué lindo, ya, bueno. ¿Cantaste ahí? Debuté ahí a los 20 años. Claro, claro, pero antes de ser una consagrada, claro. Y eso va a ser un recital voz y piano, que va a ser un recital en cuatro idiomas, por supuesto italiano, español, alemán y francés. He tratado de elegir un repertorio vasto que abarque muchos gustos y muchas cosas, que han marcado de alguna manera mi trayectoria allá también en Italia, un poco de los discos que he hecho, un programa muy variado y muy bonito. Y después, bueno, ahora le contamos a la gente que todavía no sabe. El 31 de marzo voy a tener el placer de cantar acompañada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Córdoba, dirigida por el maestro Adrián Ávila Arzusa. Para mí es muy importante, en la Universidad, en la Sala de las Américas. En el pabellón argentino, en Sala de las Américas. Exactamente. Para mí esto es muy importante y recalco por qué. Porque es muy importante para mí ser motivación, estímulo y fuente de, ¿cómo puedo decir? Bueno, de... Inspiración. De inspiración a los jóvenes. Yo anoche hice el primer ensayo con la Orquesta de la Universidad y he visto en sus expresiones, en su manera de acompañarme, en su manera de prestar atención a todo lo que se estaba haciendo, de que ellos necesitan que la gente, la provincia, los sostenga. Porque ellos están haciendo una inversión cultural importante que les hace falta al país, creo. Entonces ellos son un poco los héroes de esta época, ¿no? La gente que invierte en la cultura, en la música. Un lujo haberte tenido acá. Sin dudas, igual que sos, inspiración. Última pregunta. Vos decís que es muy importante Córdoba, ¿no? ¿Qué te llevas de Córdoba allá, con tu círculo ahí italiano? ¿Qué me llevo en esta ocasión o siempre? No, ¿qué tratás de compartirles de acá? Falta en esta visita, ¿eh? ¿Cómo? Claro, ¿qué tratás de transmitirles allá? Vos nos contaste que les dejaste unos tuppers en el freezer a tus amigos, por ejemplo, ¿de qué? Todas mis amistades aman las empanadas, las que yo hago. Bueno, yo me llevo siempre el hecho de que somos buena gente. Yo creo que somos buena gente los argentinos. Más allá de todo, hemos pasado muchísimas cosas. Argentina sigue luchando por vivir mejor, por tener una calidad de vida mejor. Pero el abrazo de un argentino no se parece a ningún otro del mundo para mí. Entonces eso llevo en el mundo, ¿no? Qué hermoso mensaje. El corazón de los argentinos. Ivana, un lujo que hayas estado en el estudio de Seguimos y que nos representes en el mundo. Sí. Estamos chochos con vos. Muchos mensajes felicitándote. Sí, sí, que pasan acá y sorprendidos también, obvio. Claro, porque para el gran público por ahí esto era desconocido, el dato de que una cordobesa triunfa en el mundo de la lírica en las grandes ligas. Bueno, te pedimos un poquito más de tu arte. Para donde producción. Mira, te invitamos a pararte. ¿Querés guiar la voz? Y mira, recreamos todo el teatro acá para que te pares y puedas deleitarnos con tu talento. ¿Aquí? Por ahí, por ahí, sí, por ahí. Acá te gusta, bueno. Lo que quieras. Muchísimas gracias, Ivana. Y tú dices, Padre, tu adiós, tan lontano da su corazón, Y tú dices, Padre, tu adiós, tan lontano, tan lontano, tan lontano, tan lontano, tan lontano, tan lontano. Y tú dices, Padre, tu adiós, tan lontano, tan lontano, tan lontano, tan lontano, tan lontano.